Soy Angélica González Blanco, especialista en temas mítricos. Hoy te invito a que conozcas tus opciones de recibir, estudiar o trabajar en Canadá. Es posible. Contáctanos a 1-888-796-7801 o a nuestro WhatsApp al 1-437-344-2904 y también puedes visitar nuestra página web www.angelicagonzalezblanco.com Vivir, recibir o estudiar en Canadá es una realidad. No te olvides contactar tus opciones. Buenas tardes amigos, yo soy Angélica González Blanco y hoy estamos aquí en los estudios de Que Buena Radio.TV desde Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Les contaba la semana pasada que celebrábamos el Día de la Magia de la Radio y esto es algo a lo que llegué a través de coincidencias de la vida. Tendría que decir gracias a muchas personas, a Marta Pinzón, a Alfonso Parra por estar aquí y también al Grupo Guria por haberme permitido tener este canal directo con ustedes y hablar del tema que más me gusta y es hablar sobre las leyes migratorias canadienses. En los últimos días siempre he estado hablando de cosas nuevas y positivas a partir del verano el gobierno federal y pienso yo que con aras y mirando hacia el potencial cambio de partido del poder el gobierno federal ha decidido apoyar a la ley de inmigración teniendo en cuenta que su fuerza máxima de votación al cambio del régimen antes de que el régimen, como le llamo yo al partido conservador, estuviese afuera fue proporcionado por la parte inmigrante. Sabemos que el gobierno liberal tiene esa asociación no estoy haciendo ninguna publicidad política pero sí me gusta hablar claro y decir lo que pienso durante el tiempo que estuvo el régimen o el gobierno conservador en poder las leyes fueron restrictivas y desde mi punto de vista y esto no tiene nada que ver con la emisora ni con el equipo de producción de la emisora además de ser restrictivas un poco xenofóbicas en el literal y en el espíritu mismo de la ley. que me parecía una cosa muy contraria al espíritu propio de la ley migratoria canadiense que siempre ha creído en la diversidad y en la bienvenida a inmigrantes porque considera que nuestra diversidad es nuestra fuerza y lo creo así, lo creo y lo practico así hoy nos están viendo a través de los canales de quebuenarradio.tv así que la transmisión la vamos a compartir y pienso que mi equipo lo está haciendo a través de el fanpage o la página de Que Buena Radio y así con el enlace lo podremos disfrutar mejor bueno, en el día de hoy le traigo otro programa hemos hablado de varios programas nuevos y el de hoy se llama el programa dedicado a piloto por dos años para la línea agrícola alimenticia no sé si estará bien decirlo así en español fue una traducción de agrícola y alimentos entonces es un programa piloto muy interesante con muchas variedades que comenzará a regir o se pondrá en lugar en los primeros tiempos del año o los primeros meses del año 2020 pero es importante saber sabemos que hemos hablado durante las semanas anteriores del programa de trabajadores para la construcción que fue eminentemente dedicado a las personas que vivían en Toronto y a sus alrededores y ahora estamos hablando de un programa agrícola alimenticio o agrícola o para el sector agricultural y de la alimentación y que va a estar en force en el año 2020 este es un nuevo enfoque a la industria y con el fin de ayudar a fomentar las necesidades laborales del mismo sector tanto en la parte agrícola como en la parte de alimentos particularmente cuando hablamos de la parte de alimentos el gobierno quiso tratar la parte del procesamiento de carne y producción o la producción yo no diría producción sino el cultivo es la palabra correcta en español de hongos entonces este programa piloto busca atraer trabajadores experimentados es decir personas que tengan experiencia y entrenamiento en el área ya sea agrícola o de alimentos y que no sean trabajadores seasonal workers o lo que le llaman trabajadores por estaciones y que puedan establecerse económicamente en Canadá y que apoyen las necesidades laborales que hay en estos dos sectores bueno esto es lo importante y le hablaba que en la semana pasada hablamos y reiteramos el programa de trabajadores pero les contaba también que de esa forma mágica el gobierno ha decidido que traer todo esto son cuatro programas en total hablamos el de las niñeras o el de las personas que tienen la capacidad para cuidar personas con discapacidad ya sea por su edad o porque tienen una discapacidad física y que son niñeras también o los trabajadores el programa piloto para los trabajadores de la parte de la construcción en Toronto y su área metropolitana los northern communities o las comunidades del norte que son aquellas comunidades que se inscribieron para el programa y el cuarto es este programa el programa agrícola alimenticio y es un programa bien interesante que lo que requiere de capacitación es mínimo y que sabemos que hay muchas personas allá afuera con esta capacitación yo me voy a ir a una corta, 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 corta receso y vamos a escuchar un poquito de música mientras que venimos y contamos de qué se trata este programa agrícola alimenticio y a quién cubre y cómo sería de interés para ustedes nos vemos en unos momentos ¡Gracias! 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 Mujeres! ¡Gracias! 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 Mucha gente pensaba que estaba muerto Este es solo mi comienzo Gracias. 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 Para recordarles que todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde vamos a tener nuestro programa Boletín Migratorio. No te lo pierdas, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, Qué Buena Radio punto TV. Bueno amigos, soy Angélica González Blanco y estamos de nuevo aquí en su programa Boletín Migratorio. Hoy es miércoles y son las 5 y 35 de la tarde. Estamos en el desarrollo de nuestro programa y hoy estamos hablando o lanzando un nuevo, o lanzando, yo diría lanzando no porque ya el Ministerio de Inmigración y Ciudadanía de Canadá lo hizo, pero nosotros como marca estamos lanzando por primera vez hablando del programa piloto que comenzará a partir de los primeros meses del año 2020 con relación para adquirir la residencia para aquellos trabajadores del sector agrícola y alimenticio. Un programa supremamente interesante, los que me siguen por Instagram estábamos hablando en ese momento de qué es lo que buscan y qué es lo que tienen y como ya yo les conté, les quiero contar a ustedes qué es lo que están buscando y estamos buscando, es un programa piloto que lo primordial es que quiera atraer personas experimentadas en el sector de los alimentos y en el sector agrícola, que puedan establecerse económicamente en Canadá y que apoyen las necesidades laborares continuas que existen en el sector agrícola, agrícola, alimenticio en el país. En particular, ¿qué buscan? Están buscando carniceros minoristas o lo que le llamamos el carnicero al detal, y también carniceros industriales, trabajadores de procesamiento de alimentos, aquellos que tienen experiencia en el procesamiento de alimentos, trabajadores que trabajan en el campo, especialmente en las cosechas y agrícolas, que se puedan ocupar de todo la evaluación o el giro ordinario de una cosecha en donde implica desde la plantación hasta la cosecha misma del producto, especialmente aquellos que tengan experiencia en trabajar con hongos o champiñones o en la industria de ese tipo. Entonces, hablamos que son trabajadores que tengan experiencia en el procesamiento de la carne, número uno, el carnicero, un carnicero y carnicero en el procesamiento de la carne implica en cualquier etapa del proceso para que la carne sea o procesada o consumida humanamente. Un carnicero que es aquel o lo que conocemos en inglés como un butcher normal, el que vende al detal, y también el carnicero industrial, que es aquel que está acostumbrado al corte industrial. Dentro de los trabajadores que buscan en el procesamiento de los alimentos, están buscando aquellos que tengan experiencia y que puedan establecerse económicamente en Canadá. Trabajadores que hayan tenido experiencia en el campo de la agricultura, especialmente, como lo dije ahorita, durante el procedimiento o procesamiento del manejo de la siembra y cosecha de champiñones. O sea, que hayan podido, puedan probar que tienen experiencia en todo el ciclo, desde la siembra hasta el momento de la cosecha. Trabajadores agrícolas, trabajadores agrícolas en general para la producción de hongos durante todo el año. Y especialmente aquellos que tengan experiencia en invernadero. Y también aquellos que tengan experiencia en la cría de ganado. O sea, aquellas personas que hayan trabajado en fincas porcinas o en la cría de cerdos, en la cría de vacas o ovejas, todo el ganado, vacuno, ovino, porcino, va a ser tenido en cuenta porque eso es lo que quieren fundamentar esa parte de la industria. También buscan aquellas personas que nosotros en español conocemos como capataz o supervisor de las granjas y trabajadores especializados en el manejo de las granjas ganaderas. Es decir, que tengan experiencia con el manejo de cualquier tipo de ganado. Entonces, es importante que me lo pregunten. Tengo, no sé si lo podemos poner en línea. Voy a tratar de traerme a Maygret Lakutir, que quiere venir en línea, pero no sé si la puedo traer. No me deja traerla. Queríamos hacer este experimento el día de hoy, pero no pude. Así que... Vamos a ver si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. La idea es que aquellas personas que tengan experiencia o que quieran mirar y tener la oportunidad de mirar este programa como una opción. Recuerde que este programa va a salir a partir del año 2020, ¿ok? Así que es importante que lo miremos. Quisimos que traer a alguien que quería venir en vivo, que sabe... Creo que sé que me va a preguntar, pero es interesante porque sería un punto adicional. Es un programa encaminado a aquellas personas que tengan experiencia en el manejo de ganado. Maygret, si puede volver a hacer la solicitud, por favor, porque no sé qué pasó. Entonces, la idea es que la persona tenga experiencia en el manejo del ganado, ya sea porcino, vacuno o vino, y que puedan aportar esa experiencia. Acuérdense que esto es un programa piloto y apenas va a salir él. Sabemos qué es, pero todavía no sabemos cómo va a ser. Las personas para estar elegibles en este programa piloto tienen que tener 12 meses de experiencia laboral en Canadá para poder adquirir este programa. Hola, Maygret. Hola, Maygret. No sé si la gente en la emisora nos puede escuchar, pero trata de hablar duro. Voy a tratar de poner la información. Cuéntanos cuál es tu pregunta en el día de hoy. Angélica, bueno, mi esposo es médico veterinario y ha trabajado como en el tema de la ganadería durante toda su vida. Angélica, bueno, tú ya sabes, pero para las personas que no nos conocen, nosotros estamos aquí por ti, gracias a Dios, por tu experiencia y nosotros queremos a ver si es posible, ya estando nosotros aquí, si es posible que podamos aplicar por esa zona. Es interesante porque esto es un programa piloto. En este programa piloto lo que buscan para aquellas personas, en el caso, él es médico veterinario, pero él no aplicaría como médico veterinario. Recuerda que en este momento estamos, y es una pregunta interesante, mire, el caso es el siguiente para los que nos están escuchando desde afuera, es que, y no sé si han podido escuchar lo que está diciendo la persona que está interviniendo en vivo, es que ellos están en Canadá, el esposo, ella está como estudiante en el país, el esposo es trabajador, pero su experiencia o su educación es como médico veterinario, y me pregunta si él podría llegar a ser parte del programa piloto, porque ha trabajado toda su vida en el manejo del ganado vacuno, si no estoy mal. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Acuérdate que en este momento estoy lanzando un programa que apenas va a ser revelado, o le van a decir el cómo a partir de enero del 2020, no sabemos cuándo, pero dicen que las personas que hayan y que puedan demostrar experiencia en la cría de ganado, como si fuera la experiencia desde el principio, desde cuando nace, se cría el ganado y después termina en, al final, en una parte, para ser como comida procesada. Entonces, si él tiene esa experiencia, el primer requisito que le van a pedir es que tenga 12 meses de experiencia laboral en el área, ¿ok? ¿Qué es lo que puedes ir haciendo tú en este momento con respecto a este tipo de proceso? Es que la ley apenas acaba de decir que tiene que tener 12 meses de experiencia laboral en el área, entonces, mi sugerencia es de pronto que él pueda entrar, y están pidiendo un nivel 4 de inglés, un nivel 4. Entonces, como él ya tiene permiso de trabajo, lo que puede ir adelantando es tener, tratar de buscar algo dentro de la cría, no como médico veterinario porque no lo puede hacer hasta que la persona no tenga la licencia para ser médico veterinario, pero en la intervención y en la cría, un capataz, por ejemplo, de un, de un, los mexicanos dirían de un rancho, pero sería de una finca o de una estancia en donde se determine la cría de cualquier tipo de ganado, si él tiene experiencia en vacuno, pues yo no sé a cómo él podría preparar eso, como siendo médico veterinario puede hacerlo con cualquier tipo de ganado, ¿no? Pero sería lo que él puede ir adelantando ahora, porque lo único que piden, fíjate que no piden que la persona tenga educación, sino que pueda, que tenga el high school o la secundaria, este, y bachillerato con un nivel 4 de inglés. Entonces, es un programa que sería muy viable para una persona en el perfil que tiene el esposo por la experiencia laboral que tiene, no por los créditos que tiene porque eres un médico veterinario y como médico veterinario estaría sobrecalificado. Pero tiene que tener la oferta laboral. En este momento lo que establece la ley es que la ley está haciendo, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Está integrando los dos programas por parte del empleador, está diciendo, empleador, usted tiene, le pide al empleador que le pague un poquito más a este extranjero que al trabajador raso que ellos tienen, porque va a traer, va a traer una experiencia que no tiene. Pero esos son los únicos requisitos que nos están pidiendo hoy. Y que como no sabemos cuál es el resto de los requisitos, es algo que podemos ir adelantando, es identificando el sector donde podríamos estar y buscar cómo interpretar, cómo, cómo llegar a estar metido. Pero no puede estar metido desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de la intervención en el manejo y cría del ganado que va a terminar siendo parte de la carne, no de la venta de la carne o lo que le llaman food process o comida procesada. Y eso sería adelantando un poquito. Y el gobierno todavía no ha dicho cuáles son los requisitos que el empleador tiene. Pero si ya él va a tener la experiencia laboral, va haciendo un camino, porque acuérdate, bueno, ya para el enero del 2020 falta menos de seis meses. Nada, falta, estamos en casi que septiembre, octubre, no, octubre, noviembre, tres meses y ya estamos en enero. Entonces es un caso interesante porque hay gente que puede estar aquí y en sus países son médicos veterinarios o pueden ser técnicos en veterinaria o pueden tener cualquier tipo de experiencia o posiblemente tuvieron, no conozco el tema mucho, pero han podido tener experiencia en el manejo y cría. Pueden ser ganaderos de por sí, que esa no es una profesión y el ganadero de por sí no va a la universidad a aprender eso, lo aprende entre padres y así como van, que puede que puede llevarse a una buena expresión, a una buena oportunidad. O sea, lo único bueno para el caso que planteas es que la persona ya tiene un permiso de trabajo. Sí, exacto, porque por lo menos ya nosotros tenemos nuestro permiso y hemos visto muchos videos que tú has puesto sobre el tema del programa rural y nos interesa porque mi pregunta era si estando aquí se podía, porque pues tengo entendido que es la gente que viene, pero ya nosotros estamos aquí. No, dicen que es foreign national, son una persona extranjera, tú eres un residente temporal, no eres residente permanente de Canadá, ni eres ciudadano, eres un foreign national. Ah, no han dicho otra cosa, yo es primera vez que hablo del programa de agricultura, lo que he venido hablando es del programa de las comunidades del norte, pero este programa creo que es mucho más interesante que ese porque tiene la experiencia. Son cuatro programas que lanzó el gobierno y que yo creo que toda aquella persona que tenga información y que sirva pueda pasarla porque son cuatro programas que ninguno de los cuatro todavía está en force. El primero que va a estar en pleno va a ser el de los trabajadores de la construcción, que a septiembre 3 vamos a saber al final cuáles son todos los requisitos para definirlo. Pero en el caso de ustedes en particular, yo pienso que es una gran oportunidad para aquellas personas, además no están pidiendo requisitos de la edad, no están pidiendo requisitos de, no están pidiendo el inglés, no están pidiendo, no están pidiendo títulos, esas equivalencias de títulos que eso ahorra muchísimo tiempo. Entonces va a estar súper fácil. Lo que tienes es que demostrar que tienes experiencia en el manejo y cría de la ganadería en cualquiera de sus aspectos. Hablan mucho de la porcina, me imagino que es que la manejan así como manejan, yo me imagino los pollos, así de esa misma forma. Y que la persona pueda traducir esa experiencia y tener la experiencia laboral, aquí en Canadá, lo importante y lo interesante es que no están hablando, no están descartando a las personas ni por la edad, ni por el conocimiento del inglés. Están evaluando solamente la experiencia laboral. Es un buen programa, hay que tener en cuenta que van a venir updates o actualizaciones del programa y apenas salgan, te aseguro que te los ponemos a tu orden. Esto lo decidimos a hablar el día de hoy porque sé que estabas pendiente del tema, pero creo que es el programa perfecto para él. Lo que hay es que mirar es la oportunidad del trabajo. Precisamente hoy te había escrito un correo para eso, pero pues la verdad es que sé que tú siempre estás al día en todas estas cosas y siempre te sigo en YouTube, en Instagram, porque bueno, tú estás al día en todo y siempre buscando los que estamos aquí, los que ya tú nos trajiste la oportunidad por alguna parte, pues meter para que sean las cosas mucho más rápido de lo que se pensaba, para que eso es lo ideal, ¿no? Bueno, tienen que sacarle ventaja al punto de que ya están aquí y que ya pueden conocer el sector, sectorizar, y todo aquí es logística y preparación. Prepararse, si usted está aquí con un permiso de trabajo, busque, yo puedo aplicar, yo tengo experiencia en el sector agrícola, yo puedo aplicar, voy a ir a donde está la zona agrícola del país, aquí en Ontario, a las afueras del GTA, hay muchas fincas en la parte agrícola y también hay muchos cultivos, cultivos no, hay cría de ganado. Así que se los dejo ahí, todavía no ha salido el resto, pero apenas salga van a estar pendientes. Y lo importante y lo importante es que están hablando de residencia permanente. Están hablando de que la persona va a tener la residencia permanente después que trabaja un año y los requisitos es que tenga high school y que tenga nivel 4 de inglés. Así que no están pidiendo, no nos están descartando por... La experiencia laboral es algo compleja porque cuando una persona está por fuera es muy difícil que una persona por fuera de Canadá pueda conseguir el trabajo si el empleador no lo conoce. Pero si tienes la ventaja de tener un permiso de trabajo por cualquier otra razón y te puedes emplear a la única persona que descalifican para este programa son a los trabajadores o los seasonal agricultural workers, que son los trabajadores de la agricultura que vienen de manera temporal. Tenemos un tratado con México, otro con Haití, si no estoy mal, en donde los trabajadores vienen, trabajan en la época de la cosecha y se devuelven. Ellos son los únicos que la experiencia laboral no les va a servir y ya lo dijeron. Así que el programa es súper, súper importante porque están obviando el requisito de la edad. Y es un programa piloto que a mi manera de ver, porque recuerden que no tengo todo el tema, solamente tengo el lanzamiento del producto, no vamos a pasar por el Express Entry. Y al no pasar por el Express Entry estamos quitándonos el problema del puntaje. Así que es un buen programa, pasen la pelota, pasen la notificación. Yo los voy a estar hablando del tema. Hay que tener en cuenta y esperar porque aquí van a trabajar dos ministerios al tiempo, el Ministerio de Inmigración y Ciudadanía y el Ministerio de Desarrollo Social del país, que es como si fuese, yo siempre les digo, piensen como el Departamento de Recursos Humanos de una empresa, pero a nivel país federal. Y ellos van a hablar qué es lo que, cuáles son las exigencias que van a tener para el empleador, porque le están pidiendo que le pague un poquito más a este trabajador que viene dispuesto a transferir sus esquíes. Gracias por participar el día de hoy, un besote, gracias por seguirnos, nos vemos, mucha suerte. Bye, bye. Ok, teníamos a alguien de la audiencia hablándonos sobre el tema y haciendo una pregunta sobre este tema que es interesante y una de las cosas más importantes del tema es que están atacando sectores que van a agilizar la economía del país y que las personas van a tener, los que están por fuera y que no están aquí y que puedan conseguir una oferta de trabajo, van a tener la oportunidad de tener una respuesta de un labor marketing para ser más por lo menos por dos años. Las personas van a estar disponibles para aplicar a partir de los primeros meses del año 2020 y solamente va a haber un cupo máximo de aplicantes de 2,750 aplicaciones. Ok, 2,750, principal aplicante, obviamente que si vienen con la familia, esos no cuentan, solamente 2,750 aplicaciones. Bueno, esto implicaría que es un programa piloto que lleva al incentivo de la estimulación en esta área en donde sabemos que la mayoría de los empleadores canadienses sufren con el tema, sobre todo en el área agrícola. Bueno amigos, hemos llegado al final de mi programa. Yo soy Angélica González Blanco y este es su programa Boletín Migratorio. Yo no sé si tenemos a alguien que esté por allí. Los que nos están viendo en Facebook y en YouTube, recuerde que ahí abajo va usted a encontrar el número de teléfono nuestro así que nos puede llamar y hacernos una pregunta. Recuerda que tu pregunta y tu inquietud puede resolverle la vida a otra persona que de pronto no tiene la capacidad de llamar, que no puede llamarnos por teléfono o le da pena o lo que sea. Y si tú lo puedes hacer por alguien y esto le puede ayudar a otra persona, es interesante. Una de las cosas más importantes es que cuando estamos en este tipo de programas, es que las preguntas, yo puedo descontarles todo lo que dice el programa, pero las preguntas aclaran, las inquietudes de la gente aclaran mucho más porque son las inquietudes no legales, las inquietudes del ser humano aclaran mucho más el tema. Me encantó la participación de hoy y los vuelvo a ver, Dios mediante, el próximo miércoles aquí desde los estudios de Que Buena Radio punto TV en Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se hable español. No te olvides, nuestra cita es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde para que te enteres de los nuevos programas, de las nuevas actualizaciones de la ley de inmigración a Canadá y recuerdes que vivir, estudiar, trabajar o visitar Canadá es una realidad. Simplemente tienes que conocer tus opciones legales de una forma correcta y honesta. Nos vemos la próxima semana con más información. Bye, bye, bye. No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. Soy un caramelo dulce Soy un caramelo dulce Soy un caramelo dulce Soy un caramelo dulce Tu cuerpo me fascina Yo tengo amelo que tú quieres Yo tengo amelo que tú tienes Y besa el como tú quieres Besame mi amor Que no venga a las mujeres No me cae lo que tú quieres Besame la mujer No me da de lo que quieres Besame la mujer Besame que no tanto presente Me cuento como te gusta baby Rápido y mi alma quiere Que activo tu ánimo El mundo tuyo soy tu ching Exótica, erótica Con la puerta está cerrada Como máquina al máximo Olvídate de mañana Que yo no sé La hora El deseo te implora Tus besos en tu cuello Despierto en un sueño Yo sé Ahora Cuando uno se enamora Te da lo del camino Conocen los dos misterios Mujeres 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 ¿Quién es macho? Mujeres 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 A veces yo te voy a comer Y ya tú sabes lo que quiero otra vez Abresarte, acariciarte y agudiar Una vez más Quiero escucharte la voz Y besarte a tus labios y hacerte el amor Una vez más Quiero decirte que llamo Conmigo en tus brazos Te extraño Mami, rafa que la dulce Caramelo dulce Me fascina Sonrisas medicinas